En tiempo récord, el Cuerpo Técnico de Investigación CTI adscrito a la seccional Bogotá identificó, ubicó y capturó en un centro médico al presunto responsable de quitarle la vida a su compañera sentimental, una patrullera que hacía parte de la Policía Metropolitana de Bogotá. Los hechos investigados ocurrieron el pasado viernes 22 de diciembre en el centro de la capital del país. Las labores de policía judicial evidenciaron que el hoy procesado, al igual que la víctima, son funcionarios de la Policía Nacional. El día de los hechos, tras una discusión entre ellos dos, el hombre habría agredido en múltiples oportunidades a la mujer víctima con un objeto cortopunzante, causándole su deceso. Una vez cometido el crimen, el hombre huye del lugar junto con un menor de edad, hijo de la hoy víctima. Según se logró establecer, el presunto feminicida respondía a los mensajes de texto que la familia de la mujer le enviaba esto como una manera de distraer la atención de las personas interesadas en conocer sobre la suerte de la patrullera. La Fiscalía estableció que las agresiones físicas y psicológicas por parte del hombre se habían venido presentando desde hacía varios meses atrás. Por estos hechos, una fiscal de la Unidad de Vida de la seccional Bogotá imputó el delito de feminicidio agravado, cargo que no fue aceptado por el hoy judicializado. Por petición de la Fiscalía, el hombre fue privado de la libertad en un establecimiento carcelario. Esta vez no bastaron los golpes y las agresiones verbales por parte suya, sino hasta el punto de optimarla con un elemento cortoponzante, tal y como se evidencia a través del acta de inspección técnica cadáver, donde advierte la Fiscalía que en esa relación que se hiciera en esa acta, se pueden aproximadamente verificar que hubo un tanto de más de 22 heridas causadas con arma cortoponzante. Gracias. 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 Gracias.